¡Hola, hola! Estoy muy feliz de saludarlos nuevamente a todos, el día de hoy vamos a preparar una receta muy deliciosa, vamos a hacer un pastel de chocolate crudivegano. Espero que les guste esta receta y vamos a ver cuáles son los ingredientes. Los ingredientes para el pastel de chocolate crudivegano son 150 gramos de nueces de castilla, 150 gramos de nueces pecanas o también conocidas como nueces pacanas o nueces americanas, 270 gramos de dátiles, 150 gramos de uva pasa, 6 cucharadas de cocoa en polvo, 2 cucharaditas de esencia de vainilla y por último una pizca de sal. También vamos a necesitar 2 bolsas de plástico limpias. Agregaremos los 2 tipos de nuestras nueces a la licuadora y las vamos a moler. Ahora seguiremos agregando los demás ingredientes de uno en uno, los dátiles y volvemos a moler. Ahora las pasas. Molemos de nuevo. Finalmente vamos a agregar la cocoa, la vainilla y la pizca de sal. Ahora así licuamos todo. Cuando nuestra masa haya tomado esta consistencia y este color ya estará lista. Como pueden ver coloqué la masa en un plato y ahora con las manos limpias vamos a dividir nuestra masa en dos y vamos a formar dos bolitas. Ahora colocaremos una en cada una de las bolsas. que quede a la mitad de la bolsa. y podemos utilizar el mismo plato, lo que vamos a hacer es presionarlo. para que quede plana. A mi me gusta este tamaño. Ahora vamos a darle forma a las orillas. De esta manera. la cuchara. la cuchara. la cuchara. la cuchara. las mezclas. con esta. Ya que tengamos nuestra masa separada y de esta forma, vamos a verificar que sean del mismo tamaño de los lados. Voy a envolver esta también. Ahora vamos a refrigerar nuestras masas de 1 a 2 horas. Mientras esperamos prepararemos nuestro betún de chocolate crudivegano. Los ingredientes para nuestro betún son 2 aguacates maduros, 1 taza de néctar de agave, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita del jugo de un limón, 1 cucharadita de sal y por último 50 gramos de cocoa en polvo. Agregaré el aguacate a una licuadora, el néctar de agave, la vainilla, el jugo de limón, la sal y por último la cocoa. Ahora mezclaremos hasta que se incorporen todos los ingredientes. De este modo es como queda nuestro betún o frosting. Ya que tengamos lista las 2 partes de nuestra masa, vamos a sacar una primero. Como pueden ver quedó dura. Y de este lado ya tengo mi betún preparado. Lo que voy a hacer va a ser tomar betún y ponerlo por encima. Vamos a poner una capa gruesa. ¡Suscríbete al canal! Después vamos a tomar la otra parte y la vamos a sacar también y la colocaremos en la parte de arriba. De esta manera. Ahora vamos a forrar todo nuestro pastel con el demás betún. Vamos a agregarle betún también de los lados. ¡Gracias! 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 Cuando hayas terminado se verá de esta manera. Ahora esta parte es opcional. Yo lo voy a decorar con una ramita de hierbabuena. Se lo voy a poner aquí en medio y dos pedacitos de nueces. Después de aplicar el betún deben de refrigerar el pastel por aproximadamente 20 minutos y no si les gustó el video regálenme una manita arriba. Los invito a suscribirse a los que no están suscritos. Bienvenidos a los nuevos. Síganme en mis redes sociales. Tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!